El Colegio Santo Ángel fue el espectacular escenario en el que se presentó el partido y sobre todo la fiesta que se organizará en el Pazo con motivo de la visita el próximo viernes del Lleida. El Coop y la Concejalía de Cultura invitarán a todos los niños de la ciudad a celebrar el Samaín por segundo año consecutivo en el Pazo. Todos los niños que acudan disfrazados serán obsequiados con una merienda gratuita y además podrán entrar en el sorteo de una bicicleta. Hacemos la fiesta del Samaín y la cosa más importante que vamos a hacer en nuestro partido va a ser que todos los niños les invitamos a que vengan disfrazados. A todo niño que venga disfrazado pues le haremos un obsequio. Los que no acudan disfrazados podrán involucrarse en la fiesta celta acercándose a alguno de los stands del Lito Centro en el que serán maquillados gratuitamente. No faltarán los caramelos y los huevos antes y durante el partido. Lo que tratan es de potenciar las nuestras tradiciones y que esas tradiciones sean un motivo lúdico de convivencia y de esparcimiento para los más pequeños, para los escolares, pero también con esa vocación intergeneracional para que disfruten todos los que se sumen a esta grande fiesta, que es fiesta del deporte, que es fiesta de la educación y que es fiesta de la cultura. El Colegio Santo Ángel dio el pistoletazo de salida a la fiesta del Samaín con un taller en el centro, donde los más pequeños se lo pasaron en grande con las calabazas como medios para plasmar sus habilidades. Para nosotros es un honor participar en esta actividad que el Concello y el Clúorense Baloncesta ha organizado, y sobre todo para promocionar el deporte, que es uno de los aspectos que nosotros en el centro valoramos mucho.